Licitan colectivos. Este viernes se hará la apertura de la licitación del servicio de colectivos en Paraná. La empresa que sea favorecida podrá explotar el servicio por el término de 8 años. Coma alcohólico. Una niña de 12 años sufrió un coma alcohólico en un boliche bailable de federación. La menor no solamente logró ingresar al local, sino que además tuvo acceso a bebidas alcohólicas. Fue trasladada al hospital, donde lograron estabilizarla. Vacunación antigripal. Continúa la campaña de vacunación antigripal 2017, que comenzó en marzo y se extenderá hasta agosto. Ya se aplicaron más de 14 dosis. Además de los 357 vacunatorios de centros de salud y hospitales, también se han habilitado postas sanitarias. Visita presidencial. La presidenta de Suiza, Doris Leutert, arriba hoy a Buenos Aires. La mandataria estará acompañada por unos 25 empresarios y se espera que anuncien inversiones.